Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Dior que se llama Fahrenheit y esto es el perfume. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy en las fragancias no nicho de los martes vamos a hablar de Fahrenheit, el perfume. Esta es una fragancia que siempre me ha gustado mucho, es una fragancia que siempre ha funcionado muy bien y desde que yo tengo 15 años o así, es una fragancia que siempre ha tenido muchísimo éxito entre todo el género femenino. Es decir, yo todas las mujeres que conozco que ahora tienen mi edad, desde los 15 hasta ahora siempre han pensado que esta fragancia es impresionante. Entonces, a día de hoy no es una fragancia ni tan moderna, ni tan actual, ni que rompa moldes, ni nada de nada pero sigue siendo una fragancia buenísima y me gustaría pues que la probéis. Efectos de notas, esta es una fragancia que tiene vainilla, que tiene cuero, pero un cuero es casi ante, ¿no? Eso es muy ante, tiene violeta, tiene una parte como alcohólica que es como... Y claro, mezclado el ante con un poquito de alcohol, con un poquito de vainilla, más un poquito de ahumadito pues lo hace como más maduro para todas las edades, muy atractivo, ¿no? O sea, esto es como el... cuando estabais en el colegio y siempre estaba como el malote, ¿no? Y el malote siempre pues tenía ese aspecto un poco más peligroso, un poquito más... Pues esa misma percepción da esta fragancia, ¿no? Es una fragancia que siempre la lleva un poco más rebelde, pero al tiempo muy confiable. No sé, es como el padre rebelde, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una fragancia que lo cubre todo. Da confianza por un lado y rebeldía por otro, lo que la hace bastante interesante de oler y de llevar. Y luego, con el género femenino, tiene muchísimo éxito. Aquí tenemos que hacer otra vez la clarificación de qué es el éxito, ¿no? Entonces, ¿te van a decir qué bien hueles así 20.000 veces? No tanto. Pero que se van a acercar más de la cuenta, sí. Esta es una fragancia muy sexy, muy atractiva y que tiene mucha más reacción que cumplidos. Ahora, la gente un poco más de mi edad o lo que sea, sí que te van a decir de todo. Porque esta es una fragancia que siempre ha tenido mucho éxito y la gente siempre ha gustado mucho. Entonces, como fragancia de día buenísima, como fragancia de noche buenísima, es una fragancia muy elegante, muy atractiva. Para ir vestido elegante funciona bien, para ir vestido un poco más de sport funciona bien. Yo creo que es un pelín más elegante que no. Y creo que merece la pena olerse. Para mí es una fragancia que me pondría... Bueno, de hecho, yo esta fragancia la he tenido. O sea, es que está en mi viaje, en mi periplo de los perfumes. Este ha sido un perfume que yo he tenido mucho tiempo. Y funcionaba súper bien. Sí que recomiendo el perfume porque es el que más... O sea, en mi caso era el que más me gustaba, el que más duraba. Y quizá el que tiene un poquito más de oscuridad y de misterio, que iba más de acuerdo a cómo soy yo. Pero, en este sentido, cualquiera de las de Fahrenheit, de las rojas, quiero decir. No sé si he puesto la botella, pero bueno, la voy a poner aquí otra vez. De esta botella, la verdad es que esta es la que más... Con la que yo más me identificaba. Huele bien, funciona bien todo. Ahora, están todos los comentarios de si se ha reformulado, no se ha reformulado. Pues obviamente se ha reformulado. Yo cuando me la compré era una barbaridad. Y ahora es una fragancia mucho más común en cuanto a potencia. Pero sigue siendo una fragancia muy potente. Sigue siendo una fragancia muy intensa. Sigue siendo una fragancia muy rica de oler. Y desde luego, una fragancia que da elegancia. Y ese punto es rebelde, pero confiable. Y eso, bueno, cumples un montón de expectativas. Al tiempo que, pues, eres juguetón y... En fin, que os voy a contar. Dicho esto, para mí es una fragancia de día y de noche. Unisex, un poquito más masculina que femenina. Porque esta en las mujeres queda también muy bien. Si sois fumadores, esta funciona muy bien porque se mezcla muy bien y quita mucho el olor a tabaco. Y si os gusta, pues, una fragancia en la que no haya que pensar mucho. Y que dé ese punto atractivo, masculino, gustoso, fantástico. Si queréis, si sois mujeres y evidentemente no queréis ese punto masculino, pues también tiene ese punto con la vainilla y el alcohol y un poquito especiado. Y la oscuridad te da ese punto misterioso. Entonces, en ambos casos, aunque crea que es un poquito más masculina, en ambos casos merece mucho la pena olerse. En cuanto a proyección, pues, metro y medio, más o menos. Duración, entre alrededor de ocho horas. Tampoco es como para morirse, pero como olor, como llevar algo elegante, gustoso y que merece la pena, desde luego está muy, muy, muy bien. Época del año, cualquiera. Yo diría que es más de otoño e invierno que de primavera y verano, pero aquí es lo que vosotros queráis. Elegante, atractivo, merece muchísimo la pena. Así que, bueno, pues, os invito muchísimo a probarla, que me digáis qué opináis. Y sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Devuélveme mucho. Hasta pronto. Días a veras.